¿Por qué se dice que la Liga de Fútbol Femenil podría desaparecer por una iniciativa de ley? Hace unos días, en comisiones del Senado de la República, se aprobó una iniciativa que, entre otras cosas, busca establecer igualdad de salario base para mujeres y hombres en el ámbito deportivo. Al darse a conocer la noticia, se armó muchísima controversia en torno al tema. Periodistas deportivos, dueños de equipos e incluso algunas federaciones pusieron el grito en el cielo, especialmente el entorno del fútbol mexicano. Incluso la federación y la propia Liga MX comunicaron su rechazo a esta iniciativa. Muchos de los comentarios en redes e incluso de profesionales del medio deportivo fueron que no es posible pagarle lo mismo a una futbolista que a un futbolista porque no generan lo mismo. E incluso algunos dijeron que de aprobarse esta ley, la Liga MX Femenil no sería viable y que podría desaparecer. Y todo este debate es un tanto ilógico, porque la iniciativa dice otra cosa. A grandes rasgos, la iniciativa lo que busca es que haya un salario base igual tanto para deportistas profesionales hombres y mujeres dentro de una misma categoría. Y esto no quiere decir que tienen que ganar todos lo mismo. En la iniciativa no se establece un monto fijo y tampoco pone límites del salario hacia arriba. De hecho, los mismos equipos o federaciones deportivas son los que van a establecer el monto de este salario base. Es más, si quieren van a poder poner hasta el salario mínimo. Pongamos un ejemplo. De aprobarse esta iniciativa, las y los futbolistas profesionales de primera división de un mismo equipo van a tener el mismo sueldo base. Digamos que 10 mil pesos. Ese será el sueldo base. Pero eso no quiere decir que si viene Cristiano Ronaldo a tu equipo, le vas a tener que pagar solo esos 10 mil pesos o ponerle el mismo sueldo a todos y a todas las futbolistas. En este ejemplo, las y los futbolistas de la misma categoría y equipo tendrán un salario base de 10 mil pesos. Pero para arriba no está topado y cada quien podrá ganar más o menos según sus méritos. Esta iniciativa surge porque aunque no lo creas, hay deportistas profesionales mujeres, incluyendo futbolistas, que no ganan ni el salario mínimo ni cuentan con seguridad social. Todavía le falta mucho a esta iniciativa. Se tiene que aprobar en el pleno Senado y después pasar a la Cámara de Diputados. ¿Pero tú qué opinas?